La Autónoma es una universidad orientada a la calidad, calidad que se aprecia en sus docentes, en su sólida formación profesional, como también en la infraestructura que aloja a nuestros alumnos y por sobre todo en la preocupación por sus alumnos, preocupación que se focaliza en su formación como profesionales y también en su desarrollo como persona. Los alumnos que ingresan a la Universidad Autónoma suelen ser la primera generación de estudiantes universitarios de su familia, lo cual implica que muchas veces deben trasladarse desde distintas ciudades a la ciudad de Talca. Ellos logran una buena adaptación a la vida universitaria. Finalmente, se desarrollan como excelentes profesionales y personas con el apoyo del cuerpo docente y de sus pares. A los alumnos de la Autónoma se les inculca el compromiso social y el respeto por la diversidad. Esto se trabaja en el aula potenciando la reflexión que ellos son agentes de cambio social, lo cual también se evidencia en los trabajos prácticos que realizan con los grupos sociales más vulnerables. Los egresados de la carrera de psicología son a la fecha más de 250 profesionales de calidad, los cuales se desempeñan principalmente en las áreas de la psicología clínica, educacional y jurídica. Los docentes de la carrera de psicología de la Universidad Autónoma son profesionales destacados de la región, siendo en su mayoría magíster o doctor. Actualmente contamos con tres docentes psicólogas con grado de doctor que forman parte del Programa Académico Internacional PAIL. El sello formativo de los psicólogos de la Universidad Autónoma es la formación generalista. Se destaca la integración de la teoría y de la práctica desde los primeros años de formación. Esto lo logramos a través del uso de los laboratorios de computación, laboratorios de biología, la sala espejo y las dependencias del centro de atención psicológica. Además, nuestros alumnos tempranamente logran tomar contacto con el medio, con las poblaciones más vulnerables, desarrollando así la responsabilidad social y el componente ético. Los egresados de la Autónoma son profesionales competentes, responsables socialmente, proactivos y orientados hacia la formación continua. Los empleadores de nuestros alumnos de psicología destacan en ellos que son profesionales competentes, responsables socialmente, capaces de adaptarse al medio laboral de manera satisfactoria y con una sólida responsabilidad social y formación ética. Bienvenidos a la Autónoma. Universidad Autónoma de Chile, Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones.